Amigos, amigos, me gustaría mucho que Cristiano Ronaldo pudiera escuchar este mensaje, porque yo ya me lo he aceptado desde la temporada pasada, pero pareciera que el único que le sorprende esto es a él. Sería genial que de verdad pudiera ver nuestros comentarios y se diera cuenta, tal vez así, de que no sirve de nada que él dé una asistencia el día de hoy, que meta un gol el día de hoy, que esté en la final. No nos sirve de nada que Mané haya hecho un partidazo, no nos sirve ni siquiera de nada la mejoría en la segunda parte del alnacer el día de hoy, porque sí, hubo una mejoría en la segunda parte, generaron muchas jugadas, Cristiano hasta pudo haber metido más goles de los que metió el día de hoy, se jugó bastante mejor en la segunda parte, pero no nos sirve de nada porque Arabia se encargó de regresarnos a nuestra realidad. Y esa realidad es la que ya habíamos comentado desde el año pasado, más allá de que Luis Castro me guste o no, es que da igual, pareciera que aunque el equipo jugara espectacularmente bien, te mandan jugadores a otros clubes como Fofana, Sebal al Chabab, te fichan directivos como Fernando Hierro que son un asco, para que fichen jugadores como Vento para que sean el arquero del equipo cuando no hace falta, y ya. Si no basta con solamente esto, sanciones innecesarias y rojas asquerosísimas como la que vimos el día de hoy, expulsaron a Brozovic, amigos, de último minuto prácticamente, lo expulsan al final, y si bien es cierto, es una entrada temeraria, es una entrada fuerte, es agresiva, es una entrada mala de Brozovic, no es una entrada para Roja, es que de verdad, esto no es Roja, no puede ser Roja, es una exageración completamente. Si este fuera el primer partido de Brozovic y lo expulsan por esto, yo diría, bueno, pues se equivocó Brozovic, pero es que esta no es una equivocación, amigos, este es un mensaje claro nuevamente de que nos espera lo mismo, si no es que peor, de la temporada pasada. Te están mostrando nuevamente como quieren que el Al-Gilal lo gane absolutamente todo, ya el día de ayer jugó Al-Gilal contra Al-Ali, fue ganando el Al-Ali y de último minuto gol de cabeza de Mitrovic, ganan el partido en penales, y ahora les resuelven la vida prácticamente en la final para que no tenga que ver ni siquiera un escándalo arbitral, porque el Al-Nacer va a jugar sin Brozovic. Te quitan uno de los jugadores más importantes que hoy metió pases muy buenos a la espalda, buscando a Cristiano, cuando llegó por derecha, línea de fondo, el centro, o sea, el partido de Brozovic es espectacular hoy en día, y justamente que te hacen, te lo sacan del partido. Así que, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que el bicho pueda meter 54 goles? ¿Qué manera regresa a su prime? ¿Que el mismo Brozovic juegue espectacular? ¿De qué nos sirve que llegue un entrenador mejor que Luis Castro y se juegue mucho mejor al fútbol, si esto no lo vas a ganar con fútbol? Esto lo va a ganar el Al-Gilal porque lo va a ganar el Al-Gilal, y somos a los que menos nos conviene esto, porque hemos apoyado a Cristiano y nos hemos creído esto de que esta liga puede crecer, y estamos viendo todo lo contrario. Este año no hay fichajes, los grandes fichajes se van para otros equipos, hasta nuevos, como el Alcatsia y este fichaje de Dybala que ya lo comenté hace rato, el día de hoy más temprano. ¿Por qué? O sea, Cristiano, por favor, tienes que darte cuenta. Ya está, yo me equivoqué rotundamente pensando que la Juventus era una gran idea, me arrepiento, créanme que me arrepiento en pensar que están haciendo las cosas mejor. Entiendo perfectamente que en Europa los equipos son un asco, pero no es tan descarado como lo que hemos visto en Arabia, es que acá te roban directamente, y te están poniendo, ya no solamente, como el segundo mejor equipo donde te arruinaron absolutamente todo lo que podías ganar, sino que ahora vas a ser el cuarto o quinto mejor equipo de la Liga de Arabia, si no es que el sexto. Hasta este Alcatsia tiene mejor proyecto, porque más que los nombres, lo que define un proyecto ganador es que hay una estrategia bien planteada, que hay una buena organización, un buen entrenador, todo bien, y eso lo está haciendo ese equipo. Él al nacer puede tener un Mane, Brozovich y Cristiano, que son grandes nombres, pero la escuadra no está bien planteada, no hay una buena organización, no tenemos al técnico correcto, y en la primera parte nos dimos cuenta de esto, o sea, es que el Alta One, si es otro equipo, si es el mismo al Gilal, ya en la primera parte, sin ayudas arbitrales, sin expulsiones tontas, con que aprovecharan, con un equipo mejor, con buenos jugadores, ya le ganaban este al nacer, tuvieron opciones de cabeza, disparos de larga distancia, Laporte comiéndose cosas, pero no, no hay cambios en esta plantilla, amigos. Realmente, creo que este año podría hasta hacer parecer el pasado como un año muy bueno, pese a que fue un año desastroso al final. Entonces, pues sí, a mí me encantaría, me gustaría muchísimo que Cristiano Ronaldo, por favor, pudiera darse cuenta, y en cierta parte puedo ser consciente que a lo mejor le queda solamente este año, pero por todo lo que quieras, Cristiano, por cumplir tu palabra, porque tú sí haces las cosas que prometes y les vas a cumplir a los árabes, y te quedas este otro año, quédate nada más este año y ya. Yo puedo soportar todo esto que se viene porque ya somos conscientes de que hay que soportarlo y vamos a disfrutar tus goles entendiendo que no te quieren ver ganar. Y obviamente también sabiendo que a ti no te van a fichar a los jugadores que te hacen falta para tener al lado y que te van a quitar jugadores que te los van a sancionar, ya somos conscientes de lo que te espera, y entiendo que sea porque es tu último año, pero por favor, que de verdad sea el último año. Porque si no ahora el culpable en cierta parte es más Cristiano, por mantenerse en un torneo donde no le están valorando, donde lo están engañando, donde le están faltando el respeto nuevamente. Esto que vimos hoy es una falta de respeto y es increíble, es increíble la forma en la que expulsan a Brozovic en esta competición, claramente para favorecer al aljilal nuevamente. No es una teoría de conspiración árabe, es la realidad que observamos el año pasado y nuevamente la volvemos a observar. Es increíble que con Varte digan que esto es roja, que el árbitro vaya a revisar y aún así diga que es roja. Doble revisión y es roja. Se siente demasiada resignación, ¿saben? De mi parte. Ya no me quiero enojar ni siquiera tanto porque ya lo sé, no es la primera vez. Les digo, si fuera la primera vez, diría que fue un error, pero es que esto no es un error. Esto fue muy a propósito y ustedes lo saben, yo lo sé y también lo sabe Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve seguir hablando de este equipo como si las cosas acá fueran normales y simplemente hablar de que, ok, el alnacer hace cosas malas, pensando en lo deportivo únicamente, de qué nos sirve pensar en fichajes, en el entrenador, en que cambien ciertas cosas, analizar el partido, discutir cómo se defendió, cómo se pudo haber atacado mejor, cómo se puede organizar este equipo, cómo se podría ganar la final. Si al final de cuentas es irrelevante porque gana el aljilal, porque tiene que ganar el aljilal. Y son de las cositas que en un principio pues llegué a criticar de Arabia. Es que estás yendo a un lugar sin ley. Estás yendo a un lugar donde tienen a un tipo que manda por encima de todos y él es la ley. Lo que él quiera hacer es la ley. Por eso yo no apoyaba en un principio que Cristiano fuera para acá. Yo pensé que de verdad querían cambiar, pero sabemos que estos tipos no cambian. Hasta hemos visto latigazos acá, o sea, y no importa. Ante los ojos del mundo entero y se pasan con las manos limpias, como todas las atrocidades que cometen los jeques y los árabes en este mundo y que no le importan absolutamente a nadie de los poderosos. Porque son igualitos que ellos. Ellos sí los dejan hacer lo que quieran y nos venden una falsa imagen de que están haciendo que ese país cambie sus costumbres. Así como a la gente que mandan a los países de primer mundo a destruirlos. Es triste, o sea, es triste cómo han obligado a Cristiano a irse a esta liga para ver esto y lo que le están haciendo. Es una burla absurda porque ni siquiera les conviene a ellos. Este es el poder de lo que les comentaba en el libro de las leyes de la estupidez humana. La persona estúpida es aquella que hace cosas que le perjudican a ellos y a los demás. No obtienen ningún beneficio. Y es que, aunque pareciera que tienen el beneficio de ganarle a Cristiano y que tienen mucha publicidad, ¿de qué les sirve la publicidad mala? Y está bien, yo no quiero que le regalen cosas a Cristiano. Si el otro extremo es el que tenían que cumplir y a regalarle cosas a Cristiano, lo considero peor. Pero no estamos hablando de que le regalen algo ni de que le fichen lo mejor. Simplemente como deberían ser las cosas. Pero son tan tontos que prefieren ser reconocidos por haber logrado llevarse a Cristiano Ronaldo, pagarle millones, hacer que el bicho atraiga a un montón de talento con el efecto CR7 de todas las partes del mundo a los mejores jugadores que vengan a su liga para luego burlarse de él. Eso es lo más absurdo que podrían haber hecho. Pero al final es la triste realidad de esta liga. Me gustaría decir lo contrario. Porque tienen el potencial de hacer bien las cosas, pero demuestran cada vez que no quieren esto. Que solamente querían burlarse del bicho. Así que nada amigos, ustedes díganme si les gustaría que hiciera un video previo a la final. ¿Creen que valga la pena hacer un video previo a la final? Que ya de antemano sabemos que está perdida. Y saben que es lo peor, que los medios de comunicación ven esto. Ellos también lo ven, los haters de Cristiano ven todo esto. Y se van a aprovechar para burlarse del torneo que no es oficial, que el año pasado no era oficial cuando lo ganó Cristiano, para ahora tomarlo como el torneo más importante y burlarse nuevamente de Cristiano. Y todos juntos, en el mundo entero, burlándose de Cristiano y llamándole acabado. Esto no es justo amigos, esto es lo que me molesta. Que al final Cristiano va con toda la fe de ayudarles, porque no tiene aparte otra opción, y lo único que hacen es burlarse, ya no solamente en Europa, sino en Arabia. Que se vayan completamente al diablo, sinceramente. Pero bueno, ustedes comentenme si quieren que hablemos del partido, de lo futbolístico, si creen que vale la pena. Y pues nada, recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!